¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces, mono? Dale, taradito Tu prima, mi hijo, entrame ¡Métela! ¡Sos morísimo! Amigo, no tenía ni la cámara fijada en la pelota Estaba paseando nomás por ahí Y le pegué, boludo ¿Qué estaba pasando? ¡Suscríbete al canal! Baje, 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 voy subiendo Estoy de arriba por si hay un muy buen espeje Salte, salte, salte Es un muy buen espeje, ese es un muy buen espeje Intento calcular la pared Si Creo que yo en el medio, lo corto, lo corto No corte, lo corte, no No tengo otro nubo, otra, otra No tengo otro nubo, hasta abajo No, Mogolico No hay Betel Lo siento, lo siento Vas pa Que es led, que mierda Wala, 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 wala Toma cruz, cruz Casi amigo, la prox Otro, otro, otro Me quedaron atropada Va subiendo spaz Toma y la regala ¿Qué? Tapo, tapo, no tapo Voy yo, voy yo No, 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 gol de ahí No, que asco Busco el nitro de la derecha abajo Busco el nitro de la izquierda abajo Pero puedes, si tú tienes que ir a chupar No, que mierda Cruz, 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 cruz Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está Ando un cala Ando cortando camino estupido No hay de toda la vuelta Tranquilo, 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 tranquilo What the fuck? Tengo de respeto Vamos, para adelante Pica Buena, buena, buena Ay mierda Uno corte ahí, uno corte ahí Toma Mira amigo Esta es mía No, 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 buena Spaz 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 No tengo turbo No tengo turbo Respeto Pelota, pelota, pelota 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 Ando, Spaz Y si está este tarado Pero yo no tengo turbo Lo está chocando, indécil Correse, corre Sila, sila, sila Esto yo Bien, bien equipo, bien equipo Pará Bien cruz, bien cruz Muy rápido ese Tomi, ¿no sabes? Si, 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 si Es muy veloz La velocidad de giro fue clave Te jugamos, te jugamos, no Lo dejenes en 0, dale Tapo yo estoy, what the fuck No subas, muerda No, hago lo que puedo No tapo, no Tomi Estoy en un momento crítico Critic Se lo saco, se lo saco No, pero si que salio el chavo Tomi trabó Cruz Ay mierda Nooooo No hay, no hay No hay No hay hijo de puta M-O-A-I-A Es el hueco Es el hueco Es el hueco Es el YouTube Hacemos tiempo, hacemos tiempo Hacemos tiempo Me di como el culo Bien, 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 bien Perdimos Lo hago mal, lo hago mal, choqué Chocé Chocé, trabé, trabé, trabé Chocé Trabé, 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 trabé Pico, 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 pico No tengo nada Guarda Cruz por favor, te lo pico Por favor, tiempo Tiempo, 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 tiempo Bien Bien, 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 bien Buen equipo, buena partida Buena, buena Orgulloso Me voy Así vamos a jugar mañana, tranquilo No, no, no Todo el día así vamos a hablar No es fácil vivir sintiéndome así Porque hoy muero de celos No, esto es tóxico ¡Mandala, estúpido! ¡Perdón! Sabiendo que tu amor ya tiene dueño